Tú, eran los comientos de Marife de Triana, ahí la vemos en esta, tu segunda y última película. Así es. Y cumpliendo tu palabra, cuando pusimos la primera no pudiste venir, pero dijimos, en la segunda, cuando consigamos la segunda tienes que estar con nosotros. Hombre, normalmente suelo ser una persona de palabra, ¿no? Y perdón la misma modestia. Pero, sobre todo también porque tú sabes que siento una gran admiración por ti, que nos conocemos hace mucho tiempo, que te respeto muchísimo, y era pues obligado el estar aquí contigo hoy. Pues yo lo primero que tengo que hacer es agradecer a Marife de Triana, su presencia aquí en Cine de Barrio. Saben ustedes que últimamente trabajan muy poquito, seleccionan mucho lo que hace, y por lo tanto que haya dicho sí a nuestro programa es para decirle gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Silvio González. Porque hubo un momento que tú, querida Mari, pensaste en retirarte, dijiste, me voy a retirar, ya he hecho suficientes cosas. Sin embargo, te has dado cuenta que retirarte del todo tampoco es lo que te apetece. Bueno, retirarme no me ha apetecido nunca, ¿no? Pero me retiré porque yo considero que, como todas las cosas de esta vida, llega un momento en que tienes que decir adiós. Y nosotros, tanto mi marido como yo, creímos que ese era el momento. Después, circunstancias que no voy a mencionar, porque sabes que no me gusta hablar de ello en absoluto, porque son cosas de mi vida personal. Entonces, no es que me hayan obligado, sino que, bueno, quizás esto sí que me venga bien, pues para evadirme un poco, incluso para llevar un poco más de ilusión a mi vida, y también, pues, ¿por qué no? Porque está la parte económica que, oye, que siempre viene bien, porque tienes gastos y cosas. Hay muchos gastos en una casa. Claro, ¿por qué vamos a ser tan tontos que no vamos a decir la verdad? No se puede vivir de las rentas. Hombre, yo podría vivir de las rentas, pero no... Si no tuvieras los gastos que tienes originados por cosas especiales. Bueno, es que lo sabe todo el mundo, que tu marido tiene una enfermedad, que hay que cuidarlo, y hay que estar con él, como siempre ha estado él contigo. Claro que sí, siempre. Bueno, porque tú, además, eres una cantante que empezaste de muy niña. Eso que se dice siempre. Empecé de muy niña, en tu caso, ¿verdad? Sí, empecé con 12 años. 12 años tenía. Creo que todavía no los habías cumplido, ¿eh? Sí, sí, los había cumplido. Recién cumplido, sí. Hay gente que dice, todavía no tenía los 12 años cumplidos Marifé cuando debutó... No, 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 sí los tenía cumplidos. Como profesional. Los tenía cumplidos ya. Porque aunque tú, de nombre, tienes ese barrio trianero, Marifé, de Triana... Casina. Sin embargo, naciste, antes de vivir en Triana, tú naciste en un pueblo donde se te quiere mucho, mucho, mucho. En Burkidios. Sí, es un pueblo precioso y del que yo me estoy... No digo orgullosa de esa palabra, no me gusta utilizarla nunca, pero sí muy contenta, muy satisfecha, porque se han portado muy bien conmigo. Bueno, me pusieron una calle con mi nombre, fue una fiesta preciosa. Sacaron a la Virgen en procesión, a la Virgen del Rosario, y bueno, les estoy siempre muy agradecida. Yo nunca he negado que fuera de Burkidios, siempre lo he dicho en todas mis entrevistas desde que empecé a trabajar. ¿Por qué? Bueno, pues porque a mí Burkidios es un pueblo donde yo nací, donde vi por primera vez la luz del cielo, y yo creo que esto es algo que una persona no tiene nunca por qué renegar de ello, ¿no? Yo estoy muy contenta de haber nacido allí, lo que pasa es que tenía solo nueve meses cuando me llevaron a Triana, a la calle Arfarería. Pues si a Marifede Triana se la quiere en Burkidios, el pueblo donde nació, no digamos cómo se la recuerda en Triana, porque con nueve meses allí se fue, y allí sí que vivió mucho tiempo, y siempre que puede vuelve y recuerda aquello. Fue una infancia distinta porque mi mayor ilusión no era jugar a las muñecas, que hubiese sido lo normal, sino todo lo contrario. Me gustaba cantar, mi mayor ilusión era cantar, por cualquier motivo, en cualquier fiesta, en casa de unos amigos, donde fuese, en la calle, siempre estaba cantando. Vecina, señora vecina, su niño dulce, me ha querido besar, vecina, señora vecina, en el corredor, con la oscuridad, que niño más sinvergüenza, besar manichevado, a lo mejor se piensa, que más gana tenía yo. Pues uno tiene la sensación que el 9 marque la vida de Marifede Triana, porque estuvo hasta los 9 meses en Burkidios, el pueblo donde nació, hasta los 9 años en Triana. Sí. Y bien, niña, te viniste para Madrid. Sí, me vine con 9 años, llegué a Madrid. ¿Murió tu padre? Sí, murió mi padre, muy joven, con 42 años, y bueno, un hermano de mi padre que vivía aquí en Madrid, pues entonces nos mandó llamar, vamos, mandó llamar a mi madre, colocó a mis hermanos los mayores, y bueno, pues intentamos seguir para adelante con muchas penalidades, con muchas dificultades, pero mi madre tuvo la fuerza de voluntad y el tesón de sacarnos a todos para adelante, que era muy difícil en aquella época, pero lo conseguimos. Tú siempre tuviste muy claro, Marifede, que querías ser artista, ¿no? Bueno, mi madre dice que yo ya cantaba antes de... como buen andaluz era un poquillo exagera. No es que dice que antes de nacer lloré en su vientre, y que eso significa que va a ser una persona que le va a gustar cantar, que va a ser una persona inquieta, llena de, bueno, pues no sé qué, de muchas ilusiones. Y llorabas afinado ya. Afinaba, detrás lloraba. Es muy bueno. No sé si afinado o no, pero ella lo decía, ¿no? Y es cierto porque un hermano mío, mi hermano Pepe, se acuerda, porque me lleva a mí cinco años, que él lo escuchó, y dijo, uy mamá, ¿eso qué ha sido? Era un niño cinco años, y le dijo a mi madre, ah, porque a los niños entonces no se les explicaba nada de que viene un niño ni esas cosas, y le dijo a mi madre, tú cállate que eso habrá sido un gatito que ha maullado por ahí. Y sí, era yo que... Y fue precisamente un querido compañero nuestro, desaparecido ya, pero muy recordado por todos, David Cugedo, quien se quedó impresionado y le dio esa primera oportunidad a una niña cantante que llegaría muy lejos, muy lejos, Maricé de Triana. Era una chiquilla de diez años, once, doce no tenía, y mucho desparpajo, muy mona, muy bien vestidita, y le dije, ¿y tú qué sabes cantar de verdad? Dice, bueno, yo creo que sí, mi papá y mi mamá me dicen que sí. Digo, ¿y te atreverías, si cantas bien, a cantar en la Radio Nacional de España? Dice, ay, qué maravilla, me dijo la chiquilla, era una chica excelente, era inteligentísima, y la llevamos, y tuvo un éxito fenomenal. Y ahí apareció Maricé de Triana, porque en conjunto entre todos, dijimos, ¿y cómo vamos a llamar a esta chiquilla? ¿De dónde es de Triana? Maricé, Maricé de Triana. Y allí nace Maricé de Triana. Desde este momento, desde que ya empieza a trabajar como profesional Maricé de Triana, a muy corta edad, ya, bueno, pues, ¿qué le voy a contar que no sepan ustedes? Porque hoy, ¿cuántos admiradores tuyos, Maricé, están pendientes del cine de barrio? Sí. De recordar tus canciones, de recordar tus espectáculos, y sobre todo una cosa maravillosa, que yo, de verdad, estoy tan emocionado, saber que tu primera gira artística la hiciste por mi tierra, por mi Galicia. Claro que sí, la hice. Te contrataron por primera vez en Galicia. Bueno, y éramos un grupo de artistas, que éramos, me parece que siete en total. Íbamos, llevábamos un acordeón y una batería, y con eso, y trabajábamos en la plaza de los pueblos, en la plaza, y poníamos un escenario portátil. Pero fíjate lo que te digo, aquello que era tan, a veces tan amargo, tan duro, y que lo pasábamos mal, económicamente hablando. Sin embargo, la ilusión que nos embargaba a todos, el ver ese público de Galicia, que después me lo ha demostrado, que me sigue queriendo, que ya es algo que, bueno, que nunca terminaré de dar las gracias, porque es una gente maravillosa, dulce, como vosotros solos, porque es algo increíble. Pues, yo siempre voy a recordar aquella primera turné que yo hice por Galicia, no solamente porque eran mis principios, sino también porque fui acogida con un cariño desmesurado. Tú piénsate que estábamos cargando en la calle, en el aire libre. No había taquillera, ni había entradas. No tenía micrófono. La gente pagaba lo que quería al terminar. ¿De qué quieres pagar usted? Pues también yo tengo eso. No, no, no lo hacíamos así nosotros. No, yo encima de mi trajecito de flabenca me ponía un delantal y dependiendo del fondo que tuviésemos, pues bien se compraba una bicicleta o se compraba un mantas. Ah, se rifaba. Se rifaba. Se rifaba. Sí que es verdad que a mí se me ponían los bolsillos del delantal que me pesaban una jarta porque yo vendía muchísimas papeletas porque claro, La gente no pagaba por la actuación, pagaba por participar en la rifa entonces. Éramos como una familia, pero aquello era tan bonito. No hay palabras para expresarlo. Después han venido cosas maravillosas, pero yo ya te reitero una vez más que esa ilusión que te embarga en esos principios, con toda esa cantidad de dificultades añadidas, pero hay algo que es la ilusión y yo creo que la ilusión, junto con el amor, por supuesto, es lo más maravilloso que puede tener un ser humano. Y una cantante para triunfar necesita un primer éxito discográfico. Vino de la mano de una canción que sigue acompañando todas las actuaciones de María Fede Triana, Torre de Arena. Torre de Arena Todo es mentira, todo es quimera, todo es delirio de mi dolor. Sus canciones siempre trataban temas muy serios, muy profundos. Terminabas casi siempre llorando con tus canciones. Bueno, yo es que soy muy llorona ya de por sí. De las creías, ¿no? Lo que pasa es que sí, me he metido mucho en el personaje, ¿no? Siempre que he cantado. Pero porque es que yo les tengo que contar, ustedes se notan. Pero yo no he venido aquí, y bueno... Espera, que se nota lo que yo te quiero, ¿no? Porque eso se transmite de alguna manera. Son muchos años ya conociéndonos, trabajando en tantas ocasiones juntos. Y, bueno, yo les decía antes, ella debutó, su primera oportunidad se la dieron en la tierra donde yo nací, en Galicia. Pero ella se ha casado con un paisano de donde yo me he criado, porque yo soy de nacimientos como lo tuyo, ¿no? De burguillos y triana. Bueno, pues yo nací en Galicia, pero me crié en El Bierzo, en León. Entonces, claro, tu marido, tu José María, es de León, y claro, nos unen muchísimas cosas a ti. Así soy los dos, Pete Estarudo. Y tú estabas en tu espectáculo y contrataste a José María para recitar. Exacto. La preciosa. De Raxoda iba, que sea... A él nunca le ha gustado la palabra Raxoda ni recitadora. A él le hubiese gustado que siempre que le anunciaran decidor de versos. Dice que le suena más bonito eso. Y a ti te decía versos y a ti te enamoraba con los versos. A mí me enamoraba con verso y sin verso, pero vamos. Pues así como tu primer novio... Sí. ...y ahí conoces tú el amor. Mi primer y mi único... Sí, ahí lo conocí. El único hombre de tu vida. El único. Esto ya no se estila. Bueno, no se estila, sí que se estila. Hay muchas personas que son capaces o bien por sus sentimientos. A veces también la vida, ¿no? Es una suerte. Sí, eso te iba a decir. Es una suerte la que tú has tenido. Es una suerte. Porque... No estar dando bandazos por ahí de llegar el primero y ahora ya enamorada. No, me hubiese podido enamorar de una persona que yo no hubiese podido funcionar por cualquier circunstancia y pues hubiese tenido que rehacer mi vida con otra persona, ¿no? Eso no tiene tampoco tanta importancia. Pero, hombre, lo maravilloso es pues que tú te enamores por primera vez y que sigas enamorada de esa persona, ¿no? Hasta la médula y hasta siempre, hasta el final de tu vida. Eso es maravilloso. La sombra La sombra Vento ¿Quién me la quiere comprar? De dinero Yo no entiendo La voy casi regala La sombra La sombra Vento Pa' competir con esa Comprela usted, caballero Que no hay en el mundo entero La sombra En compañía de su marido Una canción de las decentes de Marife de Triana ¿Qué quiere decir eso de canción de las decentes? No, no, yo te lo explico Yo te lo explico Ah, porque me has dejado así un poquito, ¿no? ¿De qué va este? No, de verdad que no sé Es que hay muchos, hay muchos momentos en los que Marife de Triana ha tenido problemas con la censura y parece mentira quien la conoce a ella tú tan decentona como has sido siempre tener problemas con la censura Marife Bueno, pero en aquella época en España desgraciadamente lo teníamos todos los artistas no era yo sola lo que ocurre que lo que nunca podría yo entender ni entenderé jamás es que por ejemplo La Loba fuera una canción censurada Esa fue la primera que te censuraron Pero es que la cosa llega más lejos si yo todos mis espectáculos eran autorizados para menores lo que no entiendo es cómo es posible que pusieran luego La Loba no radiable Es decir, que cuando tú ibas a un teatro cantabas La Loba y el espectáculo era para todos los públicos Podía cualquier niño ir y escucharte cantar La Loba pero sin embargo no se podía radiar No, no se podía radiar Estaba prohibida Pusieron en el disco No radiable Era la historia de una señora que bebía un poquito que había tenido un hijo de soltera en fin, esas cosas Fueron muchas las artistas que tuvieron problemas con la censura Todas nosotras Porque hemos recuperado del archivo de Radio Nacional de España donde tú empezaste donde tú cantaste por primera vez en plan profesional una serie de discos de la época discos preciosos fíjate que carátulas de entonces y bueno hay muchos discos que ponen No Radiable Me voy a quedar con el tuyo mira que carita como en la película Sí, preciosa Marifel de Triana con veintipoquitos años y una canción que pone Censurado es ¿Qué pone aquí? En una esquina cualquiera ¿Qué canción es esta? En una esquina cualquiera ¿Qué decías tú? No, mira esto seguramente será porque la primera letra al principio dice En una esquina cualquiera con tus ojos me encontré y mis veinte primaveras se me pusieron de pie y luego la segunda letra la dejado, etcétera y ella más o menos se sobreentiende que se echa a la mala vida y ella dice al empezar la segunda letra dice en una esquina cualquiera por tu culpa me encontré de mis veinte primaveras ya no me queda un clavé Aquí pone mira para que para que quédase bien claro Marifel de Triana en una esquina cualquiera otra vez más censurado lo ponían por delante y por detrás y después Mari no sé si tú lo sabías que yo como he trabajado tantos años en la radio pues conozco que en estos discos cuando veías aquí censurado o no radiable fíjate lo que hacían con un punzón lo rayaban para que nadie tuviera la tentación de poder ponerlo Qué barbaridad pues esto sí que no lo sabía yo Sí pues fíjate está así el tuyo y así están todos los discos de tus compañeros y tus compañeras aquí Antoñita Moreno Historia de un amor censurado pues mira igual con un punzón todo el disco destrozado Esto sí que no lo sabía yo fíjate que lo hacían Sí por si algún locutor Sí alguno decía pues yo me lo pongo No, no, no podía aunque quisieras ponerlo no podías porque estaba censurado Bueno Bueno los tiempos han cambiado Sí afortunadamente Hoy no se censura así por lo tanto Afortunadamente Bueno Pablo Que cante algo Sé que es un honor para ti acompañarnos Sí, sí para mí No, no, no El honor es para mí Marifel nunca Bueno pues nada el honor no es ni para ti ni para ella el honor es para mí escucharos a los dos Dos grandes artistas que bueno ya que somos dos pedimos Pide tú primero Mira yo con que me cantes el estribillo de Té de querer mientras viva que es una canción que la llevo en el corazón y que nadie la canta como tú Entonces Venga un trocillo De la manera que te sea El señor mayor que se enamora a una chica joven Pero ella jura por su salud Fíjate que nadie jura por su salud Bueno pues Mari concéntrate que te pedimos un trocito solo Venga vale Abusamos por lo mucho que te queremos Encantada es un placer Es un placer Duele hasta la sangre de lo mucho que te quiero No se me importan tus canas ni el destino de los demás Lo que me importa es que sepa que te quiero que te quiero de verdad Soy de tus besos cautiva y así escribí en mi bandera Té de querer mientras viva Compañero Mie Y Entra viva Y hasta después que me me muero Bravo ¡Qué maravilla! ¡Qué temperamento! No me extraña no me extraña que digan las cosas que dicen de Marifé de Triana Lo demás los que son de Marifé son para toda la vida Tú tienes unos fans que te siguen Gracias a Dios y eso sí que nunca daré las gracias suficientemente veces al público que me ha seguido tan fiel durante tantos años y más que fíjate que fiel es a por lo menos yo creo o quiero en el fondo captar eso del público y es que la gente me mira con ojos de cariño no solamente la admiración y esto sí que es bonito la verdad gracias Bueno pues hay una canción Marifé que ha cantado mucha gente pero que te acompaña a ti siempre porque se pueden recordar grandes éxitos tuyos que hemos estado mencionando el miedo tengo miedo la loba torre de arena el te de querer mientras viva pero está María de la O ¿cuánto se identifica con María de la O? aunque sea una canción que no es una canción hecha para ti no, no ha cantado mucha gente María de la O sí, sobre todo la que la creó después Trita Castro que yo no había venido todavía a este mundo fue también antes de la guerra es una copla maravillosa yo digo siempre que de las 500 que tengo grabadas que a todas las quiero muchísimo porque bueno porque son coplas preciosas y que me las han hecho para mí pero si yo tuviese que quedarme con una si no tuviese más remedio que elegir me quedaba con María de la O bueno pues yo me quedo con María de la O te pido un trocito de María de la O muy bien María de la O que desgraciadita gitana tú eres te miento loco te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir maravilloso paranés que por su culpita dejaste a la gitana que fue tu querer castigo de Dios castigo de Dios castigo de Dios en la crucecita que llevas a cuesta ay María de la O ole que bonito que bonito que bonito se ha llamado por teléfono rápidamente oye ponete en el barrio que en la primera está hoy María de la O que no es muy habitual en ti que últimamente apareces muy poquito tú en la tele muy poquito la verdad es que poco pues hoy es un día grande para nosotros y para todos tus admiradores muchas gracias porque hoy en cine de barrio ya saben que vamos a ver junto a María de la O que fue su segunda y última película Bajo el cielo andaluz porque hace poquito tiempo pudimos ver la primera llamada Canto para ti sí que no te iba a que tú también recuerdas porque trabajaste con una gente muy entrañable exacto mira la recuerdo y si me apura con más cariño que esta segunda y última sí porque esa fue la que dijiste ya no hago más cine la primera todavía tengo la ilusión de hacerlo más no es que la primera hubo un eso que se llama un feelings ¿lo he dicho bien? sí bueno pues entre todos los que hacíamos la película desde técnicos en ídolas luces el director don Sebastián Almeida una bellísima persona fue una película que la hicimos con muy pocos medios además estrenando un color que se llamaba Ferranía Color era la primera película que se hacía en España con ese color bueno pues a pesar de todas estas vicisitudes fue una experiencia maravillosa porque trabajé con unas personas estupendas y en la televisión en blanco y negro nosotros tenemos uno de los primeros archivos que tenemos tuyos son de un programa presentado por nuestra querida Conchita Bautista esta noche con esta noche con pero pues claro aquella noche era con con Marifé de Triana ustedes estarán de acuerdo conmigo en que Marifé de Triana canta de miedo miedo tengo miedo miedo de quererte miedo tengo miedo miedo de perderte sueño noche y yo que sin ti me quedo tengo vida mía miedo si este es uno de los primeros programas que tenemos tuyos en televisión española ahora queridos amigos vamos a pasar al último de momento tú ahora vas a trabajar mucho sé que quieres volver a grabar bueno ahora me lo cuentas vale pero el último programa lo has hecho conmigo claro que sí lo mejor de la copla y claro lógicamente en lo mejor de la copla no podía faltar Marifé de Triana de tus miradas yo me enamoré de tus sonrisas yo me enamoré de tus palabras yo me enamoré y de tu estilo yo me enamoré cuando 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 lo mejor de la copla un programa entrañable aquí yo le tengo yo le tengo muchísimo cariño porque tenía yo muchas ganas de reunir pues a todas las grandes a todos los grandes y a las nuevas figuras y nos faltó tiempo era también el debut como presentadora de Isabel Pantoja cosa que también me pareció muy interesante y ahí volvisteis a coincidir pues un montón de de folclóricas y de folclóricos que hacía mucho tiempo que no coincidíais pues en un programa de televisión concretamente no hombre nos hemos visto y nos vemos incluso nos llamamos Lolita es una persona a la que yo quiero muchísimo y y hablo mucho con ella Lolita Sevilla María José Santiago pero cuando coincidí Lolita Sevilla María José Santiago y tú recordando aquello de lo de peina y volantes que pocas vamos quedando fue un desastre por favor aquello fue un desastre no 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 yo quiero recordarlo por favor recuérdenlo conmigo ay 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 y de las de peina y volante que pocas que pocas vamos canto mientras el cuerpo aguante a nosotras nosotras vamos cantando 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 vamos cantando vamos cantando 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 vamos cantando es que es cierto de las de peina y volantes de esa generación de las pioneras no vais quedando demasiadas te estás convirtiendo en una histórica bueno no lo sé porque autores hay un público que hace una demanda no autores hay bueno hace un momento no es que haya demasiado pero ahí hay autores estaba ese es el peor de todos Rafael Rabay ese es el peor le tienes tú tanto cariño porque le quieres tanto tú a Rabay pues el cariño no tiene explicación no se quiere porque se quiere no quieres gratuitamente tú quieres a quien se lo merece bueno sí hombre por supuesto que sí él se merece no que yo le quiera vamos que lo adore porque si como compositor como autor como arreglista como músico es excepcional excepcional como persona es mucho más excepcional todavía que es difícil pero lo es te lo he traído esta tarde quiero que esté aquí con nosotros Rafael Rabay porque además me han contado que estáis juntos oye no vais a tener no no va a haber hay que aclararlo juntos para trabajar y no es que vayas a tener ni un niño vais a tener un disco un disco juntos un disco si Dios quiere pero eso mejor que nos hagan Rafael Rabay que aquí está con nosotros que tal Rafael como estás yo encantado de tenerte también aquí una vez más una vez más bueno me voy yo a mi sitio te dejo a Marife aquí venga tus rancheras porque tú tienes una cosa muy bonita Marife y es que has cantado siendo folclórica y siendo de Andalucía tú has cantado a otras regiones has hecho también otro tipo de música que no es la típicamente de Andalucía hombre lo que a mí me ocurre es que yo amo la música sea cual sea su forma o su modo ¿no? de escribirla o de escucharla a mí la música en general me encanta siempre que tenga una calidad yo me puedo quedar extasiada escuchando a Chopin o a Mozart o a Strauss o a Beethoven y luego me puedo volver loca escuchando una copla nada tiene que ver y empezando en Galicia ¿cómo empezaste? ¿qué fueron tus primeros contratos? ¿tú quieres que se te cante en gallego? ¿sabes cantar en gallego? a Virsen de Guadalupe cuando va y por la riveira a Virsen de Guadalupe cuando va y por la riveira de carciña y por la area parece una riancheira de carciña y por la area parece una riancheira o liñas veñen o liñas veñen o liñas veñen o liñas veñen e van no te vayas riancheira que te vas a marear ¿sabes? la llego digo o sea que es precioso bueno están ahora en Galicia alucinando y yo creo que es Maricé de Triana no se lo esperaban esto no se lo esperaban es precioso todos nuestros folclores yo creo que es todo lo que pasa es que los españoles somos muy tontos porque mira está muy bien que seamos solidarios que tengamos los brazos abiertos para toda la música que nos viene de fuera cuando tiene sobre todo una calidad pero a veces anteponemos lo malo de fuera a lo bueno nuestro y eso tampoco me parece justo y además quedamos una sorpresa a los españoles el arte no tiene que tener fronteras por supuesto fíjate tú que hablando de Rafael Rabay que está aquí hoy compositor de tantos temas de folclóricas también con con una trayectoria muy andaluza porque allí te has criado y allí has vivido mucho tiempo pero pues les sorprenderá a ustedes cuando yo les diga que uno de los temas pop muy recordados quizá el más conocido de Alaska sea bailando bueno pues los arreglos de bailando son también de Rafael Rabay vivir para creer sí bailando me paso el día bailando y los vecinos mientras tanto no paran de molestar bebiendo me paso el día bebiendo la coctelera agitando llena de sol yo me imagino que de Rafael Rabay te sabes muchas todas las que te ha compuesto pero hay una muy especial que hemos nombrado tantas veces ese clásico encrucijada encrucijada se va a ir sin que tú la acompañes se la encrucijada yo creo que aunque sea un trocito que las letras de Julián Bazán hay que decirlo todo pues hay que darle el dedito a Julián claro una letra preciosa que hizo y además una bellísima persona y un gran amigo que es el lugar donde se rueda la película de hoy con Maricé de Triana bajo el cielo andaluz aunque se llamase Retamar del Río y bueno fíjate que me dicen aquí los del equipo te hemos traído las sartenes que es lo típico de Ecija y no señor se asustó Maricé cuando aparecen las sartenes nos van a dar dos sartenazos a los invitados una sartén para Rafael y otra para ti no ni mucho menos pero que le llaman la sartén de Andalucía por el calor que hace es un calor rodando tremendo yo me acuerdo que además la película la rodábamos en pleno mes de agosto y aquello era horroroso pero allí las sartenes son igual de típicas que en cualquier sitio a ver para freír unos buenos huevos pues unas sartenes en Andalucía en Galicia en Extremadura en cualquier lado las escondobes no quedan muy bonitas así en televisión pero claro tanto oírlo de las sartenes hay mucha gente que cree que son típicas no no es porque Sijano vamos está metida dentro de un calor he pasado allí por verano y allí hasta los pájaros dicen bueno se caen cuando llega el mes de agosto se caen de los árboles del calor pero que bonita es Sijay por cierto aquellas iglesias además allí me casé yo en la iglesia de Santa María ¿en qué típica te has casado tú? en la película hombre ah bueno porque en la vida real ¿dónde te casaste tú? ¿dónde te casaste? en Madrid oye que lo típico de la feria de Sijay de todas las ferias el jamoncito poquito de jamoncito de tapita de lomo loquito bueno rico esto está bien muy surtido a Lorena faltaba algo todavía para traer ¿no? ¿qué ha traído usted? estas ha traído unas gordales las típicas ¡ay qué ricas! ¿os gustan? me encanta me encanta ahora vinito lo tomamos pero claro mientras vemos la película porque ahora ni bebemos ni nada porque el otro día bebimos y empezamos a decir tonterías estábamos medio borrachos no puede ser hay que recordar querida Marifé algunos de los intérpretes de esta película que algunos desgraciadamente no están tu padre Roberto Camardiel sí hay una persona maravillosa sí y un gran actor un gran actor pero ya se nos fue también en papeles secundarios va a venir muy pequeñito Manolito Zarzo también aparece solo un momentito bueno pero Manolo después se hizo un actorazo y bueno ha hecho cosas maravillosas otro actor muy habitual del cine español Sergio Mendizábal también está y sobre todo el novio de la película ¿quién hace de novio? pues veje usted un extranjero porque no era español el novio que te pusieron no era argentino era argentino Alejandro Rey que también ha desaparecido yo no vamos ha muerto ha muerto ah sí eso no lo sabía yo lo confirmé el otro día que tú me decías ¿qué ha sido de él? te digo pues no sé nada tampoco fue muy famoso en España no bueno la verdad es que lo intentó sí no tuvo mucha suerte pero luego ya le perdí la pista lo que sí era una persona entrañable un chico un encanto él quería estudiar para poder doblar la película quería Maricel Triana ya que es tu película la película con la que tú te despediste del cine tu segunda y última película que tiene que ser tú quien invites a los telespectadores a que la disfruten esta tarde así que ahí tienes tu cámara cuando quieras invítales a que la vean bueno me das una papeleta no hablando en serio bueno es una película que está entretenida y espero que paséis un ratito muy muy agradable os quiero hasta luego la película tiene muchas canciones la película tiene muchos ingredientes para que disfruten esta tarde con nuestro cine de barrio así que en compañía de Maricel y de Rafael Rabay la vamos a ver ya José María tu única boda que tú eres de de la que solo te has casado una vez en la vida no sé si fue tan bonita así con coche de caballo no la verdad es que no esta fue preciosa vamos lo que pasa que la otra tenía algo que esta no la tenía y que era de verdad y esta era de mentirijilla pero era un cura de verdad él que estaba en la iglesia de Santa María era un cura un sacerdote además nos reímos con él un jartón porque vamos yo le decía de broma a ver si se va a equivocar usted padre y nos va a casar no se equivoque por favor que y él se reía muy simpático muy agradable te llegan a casar a ti con Alejandro Rey con el actor que hace de tu novio en la película era un chico fantástico de verdad fantástico lo que pasa que bueno era argentino vino a España intentó triunfar no le fue demasiado bien luego ya le como te he dicho antes le perdí la vista y no supe más de él pues hace ya unos cuantos años que murió que nos dejó lo siento muchísimo mucho de verdad no estás arrepentida de no haber hecho más cine no te precipitaste es decir esta es mi última película cuando tenías un contrato por otra más una tercera película primero fue canto para ti después bajo el cielo andaluz había una tercera y dijiste yo no la hago no jamás me arrepiento cuando tomo yo una decisión tanto si me equivoco como si no Rafael lo que sí está claro es que eso de que a veces dice ella me retiro no bueno eso de momento ya ha descartado ya va a seguir trabajando hombre para eso disco, teatro, televisión no, no, no yo vamos después de toda digamos toda la transición de ella todos digamos los problemas que ha pasado a nivel familia yo les puse un diario y dije hombre es que es una lástima que tú te retires porque tú tienes un público que te sigue siendo fiel durante toda la vida y es una lástima que tú le cortes ahora mismo son de Marifé de Triana exactamente entonces ella está muy bien no es por nada o sea no es porque ella de vos está muy bien está muy bien solamente había que recuperar sus ganas esta noche lo está demostrando aquí totalmente como está de vos entonces era recuperar sus ganas nada más entonces yo creo que ella la tiene y tiene está muy ilusionada tiene todas las ganas del mundo y vamos a ir adelante José María va muy lentamente pero no pero pero va recuperándose el día está muy bien ya verás cuando él nos vea claro estará emocionado ahora ahí viendo a su Marifé llorando y todo porque llora como un tonto bueno pues que que sigáis siendo muy felices ojalá que os lo merecéis muchas gracias que os lo merecéis es un matrimonio que es como un ejemplo tanta gente dice si yo encontrase el amor de mi vida pues tú puedes presumir yo te lo he dicho muchas veces a nivel personal por teléfono tú puedes presumir de que lo has encontrado no todo el mundo ha encontrado el amor de su vida pues sí la verdad es que a veces es difícil pero hemos sido como dos almas gemelas hemos ido al unísono para lo bueno y para lo malo por la vida y esto es muy bonito pues que vuelvas a la actividad con toda la fuerza que has tenido siempre ya está en ella gracias a este sinvergüenza pero Rafael me imagino que no va a cantar como ha cantado tantas veces ha cantado incluso en inglés ha cantado rancheras es que has hecho de todo han quedado quizá tus canciones más populares del folclore ¿no? tu torre de arena tu maría de la hoja y las típicas de siempre tú has hecho de todo has cantado bueno tú puede ver cuando escuche este disco bueno este disco no la verdad no se lo espera porque es que no no yo creo que no hay que decirle tanto la verdad es un disco completo está dentro de lo que es la base y el estilo de ella pero al mismo tiempo pues bueno tiene unos boleros tiene una ranchera tiene unos valses peruanos tiene unos pasodobles muy que son de marifé o sea que yo creo que su público lo va a coger con mucha nos estáis poniendo los dientes más largos que el jamón y que las gordales y que todo lo que hemos disfrutado hoy de verienda mientras veíamos bajo el cielo andaluz pero para que ustedes comparen esa maravilla es una cumpleaños pues ebas que hay un poco que hay un poco